Tienen en tu papo AYUTIN Si voy a que bartendo Piserismo de IML Mientras I give a fuck Na mi Kiko está pa' bebe Si voy a topo con bojita La pese voy a dimuderte Mientras I give a fuck Tú me negas en que come Mi que claro Mi que claro Si voy a mi de mi casa Mi que claro Se da la casa con tu placa Mi que claro Mi que claro Mi de a give a fuck Mi que claro AYUTIN No me chico mi placa Na malo na bolo mi clara Mi negas en que beef, tu mi negas en que eat Y cosero a Mi da mani con mi bacca, quien pasa? AYUTIN 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 U da tanks ? ? ? ? ? y pet shop me da cinta 10 minutos fa ser rapper goma de eso tinder de 10 minutos me da a give a fuck na me quico ta pa bebo si va topo co bohita ta percebo de mo dede me da a give a fuck tu me negas en que come